Me importa una gotita que caiga del cielo, un rayito de sol en invierno y de flores en mi jardín. Me importa la mirada sincera del tiempo. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió? ¿Qué tal? ¿Has visto el ganado, la operación, los encerradores de aquí del pueblo? ¡Perfectos! ¡Perfectos! ¿Qué vamos a decir? Pero muy bien ellos. Eso de conocer los novillos por el número y eso, ese veintidós, ven para acá, ven para allá. Sí, sí, sí. Eso que son muchos años de trabajo. Bastantes. ¿Gracias? Bastantes. Mucha afición y mucho trabajo. ¿Cómo se llama el caballo? Este, este, pon el nombre que quieras. El sin nombre, ¿no? Sin nombre. Ah, tiene el teléfono. Ah, sí. Son nervios. 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 QueURpos. Un nuevo sesrón. Etad y ¡ iemand el o Clark Beta. A su lado. Son nervios. Debeño. Vamos. Unou lancer. El diagnóstico de su cmía. Gracias. ¿Qué nos contáis de los novillos? Que se han dejado muy bien. Que sigan así de bien hasta la plaza. Ya creo que sí que están ahí tranquilos y todo. ¡Habla bien! Cuéntame algo. ¿Qué te cuento, macho? El abuelo. ¿Cómo tiene que ser? Yo no he ganado ni. Ah, viene muy tranquilo. ¿Por qué maricón el último? ¡Jejeje! Bueno, ¿qué tal por Inofosa? Bien. ¿Los chorizos? Bien. ¿Jamones? También. Todo bien. ¿Dónde podemos comprar Inofosa un buen chorizo, por favor? Con Domingos de Hernández, allí se dispone. Pues mejor que hay. Ya sabes. Y lo acompañamos con un queso de la antigua. Bueno. Uno del tránsito y el travesaliente. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!